La Selección de Fútbol Atención Si le dijera que se van a bajar el terral de la vuelta de la esquina acá Y van a poner un parque de juegos bonitos Esa es buena Oliver siempre se queja que no tiene donde jugar Esa me gusta Y en la plaza Anticucho los domingos ¡Ayuda! 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 ¡Hamilton! ¡Hamilton! ¿Dónde está? ¡No se pasa! ¡Por favor se me tiene una bucasa en la casa de Leticia! ¿Dónde está Hamilton? ¡Horrible! No sabes hace cuánto tiempo que no me he tomado una tarde libre ¿Y qué se siente? Raro Extraño mi aire de hospital ¡Ay ya! Deja el hospital a un lado Nadie se va a morir si no estás Bueno, soy doctor En teoría, sí Alguien podría morirse ¿Sabes qué? Me machetea la Quim un poco Sí, no, sí No, pues ¿Sabes a lo que me refiero? O sea Tú no estás enfermo A veces Es saludable Sonciar un rato Te voy a dar una receta Un rato Lo que está haciendo Lo que está haciendo Lo que está haciendo Más desierres Son弥enos Te voy a dar una receta Voy a escribir Os Chal congratulations Manos Ribeos Mojes Ya sabía que estabas aquí. No sé para qué te dan una oficina propia, ni la usas. Claro que la uso. Lo que pasa es que acá me concentro más, fluyo mejor. Si tú lo dices. Además, a Erika no le molesta que yo use su oficina. Bueno, ¿qué hago dándote explicaciones a ti? No sé. ¿Qué querías? Dejarte los resultados de los Focus Group y opiniones sobre las tres recetas de mazamorra de Guaymanto. Los costos del diseño del lobo. El presupuesto de los envases que ya preseleccionaste. El plan de marketing y el plan de distribución. Eso es todo. Todo para el final de la semana. Si quieres te puedo ayudar. Bueno, quizás con algo simple, como... Dos envases. Aunque eso no solo tiene que ver con el costo. La estética. El poder de impacto. Ya tengo los dos mejores para mañana. Ah, ¿sabes qué? Mejor el... Diseño del lobo. Entendido. Aunque eso también es importante. Es que el diseño del lobo lo es todo. ¿Plan de marketing? ¿Tú qué sabes de marketing? Tengo una maestría en marketing. Mira, creo que voy a estar más tranquila si lo reviso yo todo personalmente. Está bien. Como quieras. Bueno, Leti, reglas son reglas. Y yo como presidenta tengo que velar por la salubridad de los vecinos. Ok, ahí andustén. Pero una multa, please. Yo pensé que éramos amigas también. Y lo somos, Leti, lo somos. ¿Entonces no podemos dejar pasar este pequeño incidente? Ay, por favor, Leti, no me agarres al bobo, pues. Ya, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La amistad no se mezcla con la política. Además, mira tu casa. La vez pasada salieron en filito una cantidad de cucarachas asquerosas. Pues la sembraron. ¿Quién te la va a sembrar? Pues la mañana, mis. Mis enemigos han hecho un complot para que yo quede como una cochina. No que sea, pero una multa es muy injusta. Injusto. Injusto es ver toda tu pachada así mirando a tu asquerosa. ¿No te da vergüenza? ¿Tú no tenías que limpiarla como presidenta? Pues tú estás loca, ¿no? Yo soy la presidenta, no la empleada acá de la quinta. A mí nadie me dijo que tenía que limpiar. Bueno, con esto no se te va a olvidar, Matita, ¿ya? ¿Quién es el mal lindo de todos? ¿Quién? 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 A ver, te voy a poner un nombre. ¡Ya sé! ¡Manchi! Por esa manchita que tienes a ver. ¡Sí! Lindo, manchi, manchi. ¿Quién es el lindo? ¿Quién es el lindo de bichito? ¿Quién es el bichito de bichito? Me gustaría ser un poco más como tú, ¿sabes? Me encanta cómo ves la vida, cómo... Cómo le pones alegría a todo. Alegría. ¿Sí, no? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Que las desgracias están en la hueca de la quinta. O sea, en algún momento a todos nos va a tocar algo. Pero bueno, tampoco se trata de andar por la vida con cara a autogol diciendo, por favor, un café. Negro como mi vida. Qué terrible. Terrible, pues. No sé. Yo pienso que es cuestión de actitud. Yo creo fervientemente que a todo hay que encontrarle el lado amable. El lado divertido. ¿Me enseñas? No, en serio lo digo. No sé en qué momento en mi vida se convirtió en esto de trabajar y trabajar sin parar. Me gustaría disfrutar más la vida. Así como tú. ¿Qué te provoca? Así, sin pensarlo, rápido. ¿Qué se está ahí en la mente? Dale, sube. Está libre. ¿Qué? ¿Cómo voy a subir ahí? ¿Estás loca si me veo uno de mis pacientes? Uy, le hacemos el día, te lo aseguro. Te imaginas tú todo grandote, subiendo esa cosa chiquitita, chiquitita. Dale, no te arroches. Total, la fecha que hoy día se hace todo. Eso. Ya. ¿Voy? Dale, con fuerza. Ay, hasta mi sobrina de tres años va a ser más alto. Pero dobla, pues, tus rodillas. Cuando regresas, ahí dobla las rodillas. No puedo. Dobla tus rodillas. Yo sé. Eso. Pero jala, pues, jala. Me estoy mareando. Pero jala ahí con las rodillas. Dobla, sí, dobla. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me multó y dijo que tenía que desratizarla, Kim. Esos son los seis más ratones, por eso he venido a verificar. Mi casa no es nido de ratos infectados, Hamilton. Bueno, es el que comprobarlo. Bueno, haz lo que tengas que hacer. Pero yo te digo una cosa. Esa rata fue sembrada. Yo también creo en lo mismo. ¿De quién sospechas? De ti. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que de mí, Hamilton? Leticia, esta última semana he estado viniendo un día así. Y el otro también a tu casa. ¿Por qué? Porque los cajones están pegados con pegamento. Que la tubería se ataca con papel higiénico. La plaga de chanchitos. La terma, por favor, Leticia. ¿Esta casa se está viniendo abajo porque no está Flower? Leticia, sincérate. Quieres verme y está bien. Es que yo no necesito cosas. Ojalá esa rata te muerda antes de que la atrapes. Ok. Bien, Leticia. Ya vuelvo. Voy a traer mis cosas. No, voy, voy. Debe. ¿Puedes cargarme? Al menos hasta la puerta. Please. Ya. Sí. ¡Ay, de! ¡Ya, suéltame! ¡Ya, suéltame! ¡Ya, suéltame! ¡Ya, suéltame! ¡Ya, suéltame! ¿No tienes hambre? Ya. Yo estoy bien. Cero hambre. ¿Seguro? Ay, ahorita voy a preparar mi ranfañote, que cuando lo saque segurito se lo van a devorar. ¿Y conoces el ranfañote o no? Nunca había escuchado eso. ¿Cómo no sabes cuál es el ranfañote, pues, hijito? ¡Te falta calle! Oye, espérate, que ahorita que lo saque, vas a probar la gloria. Julia, Ramona tiene un talento natural para la política. En serio, tiene un carisma increíble. Voy a aprender muchísimo de ella. ¿Qué? Julia, ¿te estoy aburriendo o algo? Ah, no, no, no. Eh, no, no. Lo que pasa es que he estado un poco distraída, porque pasó algo en la mañana que me dejó en shock nada más. ¿En shock? ¿Qué pasó? Bueno, Fred nos pasó la voz de que Erika y Bicho habían dormido juntos en la azotea. Falta muy poco para que comience el torneo de menores. Y quiero comentarles que nosotros vamos a participar como equipo. ¿Nosotros? No, no, nosotros no lo hacemos. ¿Querés que la barra nos trolee o qué? Sí, Bicho, no estamos nada preparados. Chicos, chicos, chicos. ¿No confían en su entrenador? Más o menos. Yo los voy a llevar a la cima. No, 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 no. Alturas no, a mí me da mucho miedo. ¿Quiere decir que nos va a hacer ganar? Imposible. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿De qué se ríen? Claro que podemos ganar. Claro que podemos ganar. Solamente tienen que confiar en ustedes mismos. Es lo único que hace falta y entrenar. Entrenar duro, ¿ok? Otra cosa. Hay que pensar un nombre para el equipo. Para inscribirse en el torneo hay que tener un nombre. Yo he estado pensando en Bichos Fútbol Club. ¿Qué les parece? El peor nombre del mundo. El peor nombre del mundo para el peor equipo del mundo. Mejor no participamos, profe. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué no confiar en mí? Sí, chicos, yo confío en ustedes. Y sobre todo en nuestra mascota, Manchi. ¿Qué? Sí, sí. Chicos, él es Manchi. Vaya. Es lindo. Manchi no me da miedo. Él será la mascota del equipo y por lo tanto, nuestro amuleto de la suerte. ¿Vamos a ganar? ¡Sí! ¡A total! ¡Ya, ya, ya! ¡Dies vueltas! ¿Y ahí? Habían dormido juntos. Él, un chico joven. Ella, una mujer de más o menos cuánto? ¿35? ¿40, 45? Un poco más, creo. Y si durmieron juntos, ¿qué tiene de malo? No. No, no, nada. Yo te lo comentaba porque creo que en otros países eso está penado con cárcel, ¿no? O sea, él, un chico tan joven y ella, una mujer como tan grande, como un poco abusivo de su parte, ¿no? Y en realidad eso no me importa. Lo que me importa es que lo han hecho en público y hay niños en esta quinta que pueden subir, pueden mirar. Es un poco irresponsable. Julián, Julián, ¿basta? Completamente negligeno. Julián, 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 ¿basta? Por favor. Te pediría que tengas un poco más de tino antes de ponerte celosa de tu ex delante mío. ¿Así ha sonado? No, no. Sí, así sonó. Ah, no, discúlpame. Yo no, no quería que se interpretara eso. No, no, no. No, no fue mi intención. ¡Marcio! Creo que es mejor de... Además, tú ya tenías tu cucho con el César, ¿no? No, no, lo de César y mío. ¿Cómo se dice, perdón? Lo mío con César. Lo mío con César. ¡Botía, botía! Mami, llama a Hamilton para que se cal... A ver, un poquito más a la caramela. Caramela. A toda la Leticia le gusta. Ok, tres. Se ve Pepe, hijito. Que no me digas que no sabe lo que es el CBP. No sé lo que es el CBP. ¿Cómo no vas a saber, pues? Yo tampoco sé. Ay, perdóname. El señor Bernal. Ah, bueno, bueno. No, 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 no. Gracias.